Todo inició en el año 2020, donde todo parecía ir mal día a día. Un año lleno de dolor, desesperación, estrés y confusión. Un año donde me quedé sin trabajo. Un año donde lloré por no tener mi vida en mis manos. Llevaba más de un año sin trabajo, hasta que hablé con mis padres y les dije mi plan. Quería iniciar mi propio negocio, pero no tenía cómo. No tenía ni un peso. Mis padres me ayudaron con mi primera inversión. Recuerdo perfectamente que inició con 40 plantitas. Sorprendente. De esas pocas plantitas las fui vendiendo. En línea. Facebook. Instagram. Conforme iba vendiendo, iba invirtiendo más. Hasta que poco a poco iba teniendo más y más. Conforme iba teniendo más plantitas, trataba de acomodar. Pero nunca estaba conforme, ya que yo quería un local. Un invernadero bonito. Pensaba de más. Y eso me frustraba. Me estresaba. Dejaba que mis pensamientos me consumieran. Que mis pensamientos ganaran. Hasta que una noche me senté, en la orilla de la cama, y me repetía una y otra vez. No te rindas. Por favor, no cedas. Aunque el frío queme. Aunque el miedo muerda. Aunque el sol se esconde y el viento calle. Aún hay fuego en tu alma. Aún hay vida en tus sueños. Después de casi un año, sin trabajo, conseguí uno. El cual me ayudó mucho a crecer en las plantitas. Pero no estaba feliz. Así que tomé la decisión de renunciar. Para tener tiempo para mí. Para mis plantitas y mis animalitos. Continué insistiendo. Si me cansaba mentalmente, descansaba y continuaba. Por eso es que jamás me rendí y jamás me rindo. En enero del 2020, inicié con mi propio negocio. Mi propio invernadero. Pequeñito y sencillo. Pero con mucho amor y fuerzas. Hoy en día estoy feliz por lo que tengo. Con muchas nuevas metas en cuanto a mi vida y negocios. Con la frente en alto. Que la vida es eso. Continúa el viaje. Persigue tus sueños. Busca el calor en tiempos de frío. Busca tu escudo para enfrentar el miedo. Y busca tu luz cuando el sol se esconda. Siempre recuerda. No te rindas. Repítelo. No te rindas. Que el tiempo te dará todo. El tiempo te dará lo que mereces. El tiempo te dará lo que luchas. Te lo dará justo en tus manos. No te rindas. 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 Gracias.